Hace unos días Aura hizo el unboxing de este que es el Lanix Helium L1200, así es que bueno ya conoces las características técnicas. Lo he estado usando durante algunos días y me gustaría platicarte de algunas características en particular de este modelo de Lanix. De entrada me parece muy interesante lo que puedes obtener por un costo aproximado de unos cuatro mil pesos, lo que recibes en cuanto equipo telefónico. Me parece que se esmeraron en el diseño y la calidad de los materiales de fabricación que tú los puedes comparar con otras marcas y no le piden nada a muchos teléfonos de gamas superiores además por primera vez integraron un procesador octa-core en su línea de celulares. ¿Qué es esto? Bueno que puedes hacer varias cosas al mismo tiempo que es básicamente para lo que usas un smartphone en tu vida diaria. Por poner un ejemplo puedes reproducir un vídeo en youtube, tomar una foto y quizás estar usando el whatsapp, etcétera, sin que el teléfono batalle en su procesamiento. La verdad es que puedes utilizar varias herramientas o aplicaciones sin ningún retraso. Cuenta con 16 GB de almacenamiento interno lo cual te da suficiente espacio para guardar cualquier tipo de contenido que por general estamos hablando de fotos y vídeos obvio y claro depende de cómo y para que lo uses pero también puedes expandir la memoria hasta 64 GB que ya es bastante con una tarjeta micro sd. Un asunto fundamental en cualquier teléfono es la duración de la batería y este la verdad es que se defendió muy muy bien. Estamos hablando de que el Helium L1200 tiene una batería integrada de 2900 miliamperes, un tamaño adecuado para realizar todas sus tareas en un día común de trabajo. Normalmente con otros equipos tendría que cargar dos o tres veces el teléfono y bueno en este caso una sola vez es más que suficiente. Otro detalle interesante de este modelo es la combinación de la pantalla Full HD de 5.2 pulgadas y el contenido que puedes crear con las cámaras. La trasera es de 13 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles. Ambas también la frontal con flash. Con esto cualquier vídeo o foto que saques tendrás calidad suficiente tanto en resolución como en la visualización. Así es que bueno depende por supuesto para que quieras tu próximo teléfono celular. Es posible que con las características de este modelo de Lanix tenga suficiente y te sobre. También es posible que quieras gastarte mucho más dinero en otro teléfono para quien hace lo que quiere, pero bueno un balance entre características, desempeño y precio es bastante positivo en este que es el Lanix Helium L1200.